bienvenidos al avance del capítulo 27 de la telenovela vencer la ausencia que está siendo transmitida en los estados unidos chepina y rodolfo conversan de que extrañan mucho a amelia chepina le confiesa que cuando lo conoció le cayó bien gordo pero que con el tiempo se dio cuenta que era una buena persona no como su ex marido que hasta la dejó en la calle rodolfo sólo le agradece por cuidar de su esposa todo ese tiempo y refleja una gran tristeza en la actualidad julia le asegura a su tía que la engañaron descaradamente y le robaron chepina le jura que luciano es un caballero y ya verá que cuando llegue les dará su dinero julia le pregunta si le dio el dinero a ese hombre chepina le pide que se calme ya que se encuentra muy alterada y le promete que ella mañana va por él al aeropuerto y solucionará ese problema ángel le aclara a silvano que los negocios no pueden ir tomados de una decisión personal él le responde que sólo quiere que su hija sea feliz y no ve nada de malo en que los anime a casarse pronto ángel queda muy preocupado máximo le dice a flavia que lo mejor es tomar un tiempo y pensar bien las cosas antes de seguir con la relación ella le pregunta si tiene otra mujer o si no ha podido olvidar a esther en ese momento llega teo y los interrumpe el niño pregunta qué pasa flavia le responde que máximo los quiere abandonar él le dice a su hijo que las cosas no son así braulio le inventa una historia falsa sobre el celular de margarita a rayo ella queda triste porque no se pudo saber nada bueno luego le pregunta si la va a correr del apartamento braulio le dice que no pero que tampoco la puede adoptar así que buscará una solución teo le comenta a su mamá que no tiene nada de malo en que se tome un tiempo con su papá ella no está de acuerdo y le reclama por andar con rayo porque según ella esa niña es la que le mete ideas insensibles a su cabeza teo inicia una discusión con su mamá porque lo trata como un niño ángel le aclara a silvano que no se va a casar con sofía ahora porque él se lo esté pidiendo silvano le responde que entonces no hará asociación con su empresa además le pide que no le haga perder el tiempo a su hija porque ella es una muchacha muy especial ángel le comenta que él si se quiere casar pero no ahora silvano no acepta ninguna excusa y le deja claro que no firmará contrato hasta que le dé su palabra de casarse con su hija ángel le responde que ni él ni su empresa están en venta así que se marcha dani de grosero le contesta muy mal a su mamá ella le pide que no sea así porque está haciendo todo lo posible por encontrar a su papá esther llorando le cuenta a jerónimo que no logra entender cómo fue que su hijo terminó involucrado con misael y terminar muerto él la comprende luego cambia de tema y le comenta que flavia le ofreció trabajo de cocinero en su negocio esther le pide que tenga cuidado con flavia porque ella no hace las cosas porque sí estando en la empresa ella le entrega unos documentos a braulio y aprovecha para preguntarle si saben algo de misael el de insolente le pide que no se meta en donde no tiene ni voz ni voto y le deje ese asunto a los jefes de la empresa jerónimo está en la cocina preparando unos guisos de muestras para llevarle a flavia y que le dé su punto de vista esther abre la puerta del apartamento y se encuentra con que lenar y sus hijos fueron a ver a jerónimo rayito conversa con celeste por teléfono para saber cómo están cada una lenar se conoce con esther y cruzan algunas palabras esther los trata con mucha amabilidad lenar se disculpa por ser indiscreta ya que le preguntó por su hijo ella le responde que no se preocupe luego los invita a pasar adelante yena le pide a julia que convenza a ángel de que la recomiende con anna sophie y así ella pueda ganar el concurso de su influencer favorita julia le responde que no puede hacer eso además le pide que se baje de esa nube mirna le dice a ángel que casarse con anna sophie y asociarse con los funes es lo mejor que les puede pasar ángel no está de acuerdo y la regaña por pensar de esa manera tan mediocre lenar se retira con sus hijos del apartamento de jerónimo esther le agradece por fingir ser su pareja para que flavia no la siga molestando jerónimo le pide que no se preocupe pero le confiesa que le dolió mucho que lenar le preguntara por iván ya que se le pasó contarle que su hijo había muerto esther llora así que jerónimo le da un abrazo matilde le envía un audio de felicitaciones a rayo en sus 15 ella le agradece mucho por acordarse luego escribe en su diario que extraña mucho a su mamá chepina se despide de su familia porque va rumbo a buscar a su galán al aeropuerto flavia prueba la comida de jerónimo y le dice que cocina muy rico él le agradece por el cumplido anna sophie le propone a ángel que no se apure con nada y sólo firmen los papeles para casarse él le comenta que si se quiere casar con ella pero se siente muy presionado por su papá ella le dice que no lo vea así porque su papá es muy anticuado y sólo quiere que el negocio esté en familia y se lo come a besos rayito llama a celeste pero le contesta braulio él la felicita por su cumpleaños y le advierte que cuidado va a meter a sus amigos a la casa mientras ellos no están rayo le promete que no lo hará chepina anda esperando al supuesto luciano en el aeropuerto en ese momento llega julia y le pide que ya no pierda su tiempo porque gina le averiguó sobre él y se trata de un estafador chepina se pone a llorar por ser una tonta al llegar a casa se sigue torturando pero julie le pide que no se preocupe por eso esther entra a la oficina de ángel para que le firme unos documentos de paso le pregunta a braulio cómo sigue celeste él le responde que está mejor luego él le dice a ángel que esther es una metiche ángel la defiende y exclama que no le parece porque es una persona que aporta mucho a su empresa julia llega al apartamento de flavia para pedirle que le dé un poco más de tiempo de pagarle lo que le debe esta le advierte que sólo le dará dos días y si no la va a demandar lenar está mal geniada regañando a su hijo donato pregunta a qué se debe ese mal genio adair le responde que desde que conoció a la novia de su papá anda así donato le pregunta a lenar si está celosa ella le dice que no y lo que le molesta es que jerónimo hizo un drama cuando supo lo de ellos y él en segundos se buscó a otra también donato queda algo inconforme julia y su familia se dan un aplauso porque la decoración les quedó bien hermosa luego llegan esther y jerónimo con algunos pasabocas por su parte teo le da un obsequio a rayito ella le agradece por el detalle en ese momento llega gina y se los lleva para darle la sorpresa a rayo ella se pone muy feliz esther le dice unas hermosas palabras y conmovedoras ariel toma la palabra y le enseña un vestido de 15 para que se lo ponga celeste le manda un audio de felicitaciones a rayito y le promete que cuando salgan del hospital se irá a celebrar con ella braulio tiene una cara de mal geniado por otro lado rayito está bailando con teo muy contenta julia le entrega un regalo en nombre de su mamá margarita ella abre la caja y llora de alegría porque le dio sus botas favoritas todos la abrazan flavia le pregunta a una alquilina si ha visto a su hijo ella le responde que lo vio entrar al apartamento de celeste así que flavia se enoja porque teo otra vez está con rayo danny toma el teléfono de su mamá y llama a ángel para decirle que está enojado con él porque le prometió encontrar a su papá y nada que le cumple su promesa ángel se disculpa con él julia lo encuentra hablando a lo que toma el teléfono y se disculpa con ángel él le pregunta si está en una fiesta ella le responde que es la celebración de una amiguita danny le grita a ángel por teléfono que venga para la pachanga a comer pastel el ingeniero le manda un mensaje a esther avisándole que pudo tomar unas capturas del chat de su amigo y una tal margarita rayito le responde los mensajes a matilde y le dice que estaba ocupada matilde le avisa que se encuentra afuera del apartamento pero nadie le abre ángel llega al apartamento de julia y ella se alegra mucho por su parte los amigos de rayo están esperándola afuera en ese momento llegan unas personas del servicio familiar buscando a rayo para llevársela porque ya saben que está huérfana hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y unas